e como están cucarachas de youtube cucarachas garrapatas piojos lombrices cucarachas de todo no sé de youtube aquí estamos donde lo dejamos la vez pasada nos pasamos ya al diablo al débil es que yo aquí dos semanas en estados unidos y ya llámese mira el débil nos pasamos al a no bueno ya nos pasamos al dado al diablo a todos a todos a todos miren aquí tengo la prueba porque luego nos digan hay no son y es que tú mientes ahí está mira y mi gente estamos para ver el dlc espero que les guste en todo corazón es que yo lo llevaba planeando desde que de hace cinco años antes de que salió el juego y va planeando este vídeo así que espero que les guste mucho y denle like compártanlo ya saben suscríbanse que es lo más importante si quieres ver más vídeos aquí conmigo vamos a ver animación para que vean hoy se ando de buenas y hoy sí les voy a leer nos da una galleta ándale 3 a premio e una cosita más chicos si quieren combatir como la señorita cáliz no olviden equipar ese maravilloso amuleto de galletita en el menú menú de equipo amuleto y galleta astral uy gente pero bueno supongo que aquí ya podemos usar este otras armas no o no unas escaleras en roque del rey y ganía los de combatir con a plomo y fervor a plomo pues sigan puro plomo nada pasamos a llevar la bala bala a mire ya nos abrió los puertos para hoy me metí yo quería saltar par y así miren la gente se les hace por ahí a ver qué pasa por aquí hoy más rápido o no hay como ya me lo voy a pasar a cuidado que le estoy volando la cabeza esto sería sé tranquilo y ahí entre dos cuidado toma a veces esto mi gente un angelito por esto que es qué aunque esquiva rodando abajo y tengo lo no hay me salí a poco chico que la bueno no bueno este es el nivel más difícil oye más difícil que el diablo y que el dado ahora sí que les parece si nos pasamos este nada con la bomba de humo a ver qué pasa agárrense miren así tengo de chipoteada la cabeza uy me acabo de inventar una nueva palabra chipoteada no me dio nada por la espalda no puede ser cualquiera a uso del perro a nuestro nuestro 80 que buena uy me acerco mucho casi lo de un beso no no hay no hay que traje es maldito ahora un feo pilas de creo que íbamos bien no tenía que caer el hueso ahí ah inmenso ah inmenso me caí no le doy a nada no que buena hoy ok muy buena muy buena muy buena sí like suscripción depósito al banco que bueno soy ya muérete toma qué buena ni siquiera me tocó oye no 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 me sonado 151 no me faltó de todo uno mira una vez es una vez más tienes vallas y no micas no micas en genómicas ok y me parecen las carreras de nuevo el que sigue es genovevo de gelante para el próximo vídeo mi gente estén atentos todos porque va a estar muy bueno esa gente va a estar muy bueno estoy llorando yo porque hoy me estoy yendo por la alcantarilla que nos querrá decir este fantasma de gente yo no sé digan los comentarios y veanlo en el próximo vídeo